La prenda casi no pudo con sus atributos Chiquis Rivera siempre da de qué hablar. Foto, Getty y Machis Chiquis Rivera dejó con el ojo cuadrado a propios y extraños durante una presentación en la que lució sus curvas al máximo, con unos leggings pegaditos a punto de reventar. Bailando y moviendo sus atributos al ritmo de la música, la cantante de 33 años hizo las delicias de los asistentes. ¡Qué buenos movimientos de Arroba Chiquis Oficial! escribió Despierta América en su cuenta oficial de Instagram. Los contoneos de la hija de la, diva de la banda, hicieron pensar a más de uno que la prenda daría de sí, como sucedió hace unos meses. Durante una presentación con un, look, similar, la californiana tuvo un incidente que dejó su ropa interior al descubierto aunque ella lo tomó con calma. La ropa pegadita ha sido el sello de Chiquis en los últimos meses pues ella se ha dicho orgullosa de su voluptuoso cuerpo. ¡Suscríbete!